Ya está con nosotros Anarely Palomares para presentarnos Verdado Mito. Anarely, bienvenida. ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Buenos días. Oigan, pues ya saben que en casitas siempre estamos buscando la manera de extender los dineritos. Y en técnicas nos pintamos solos. Por ejemplo, eso de cargar gasolina, que si hay cierto horario del día en que nos conviene más, para que nos rinda más, etc. ¿Verdad, Omito? Vamos a descubrirlo. Puede ser cuestión de logística, de gustos o de gasto. Al menos, eso es lo que dicen. ¿En qué momento del día acostumbra cargar gasolina? Normalmente en la mañana, como a las 10, 11 de la mañana. ¿Por qué? Porque he escuchado que la gasolina está menos evaporada y rinde más. Preferentemente de noche, porque se evapora menos. Está menos caliente el carro y se evapora menos la gasolina. Esta creencia ha viajado en carro durante varias generaciones. Pero, ¿realmente es más recomendable cargar gasolina por la mañana o en las noches? Un experto en uso eficiente de la energía y un ingeniero de SESBI México nos aclaran si es verdad o mito. Hay una parte importante que es verdad. En términos prácticos, el calor no nos ayuda mucho porque se evapora combustible. Bueno, es recomendable cargar la gasolina cuando la temperatura sea aproximadamente de 10 grados o menos, es decir, por las mañanas o por las noches. Ya que a esa hora, al no tener altas temperaturas, pues la gasolina no tiende a evaporarse. Hay que recordar que la gasolina está compuesta por cientos de hidrocarburos y algunos de ellos se evaporan muy fácilmente al entrar en contacto con el ambiente cálido. ¿Pero qué tanta gasolina se evapora al cargar bajo el rayo del sol? Cada vez es menos por los sistemas que tenemos para captar los vapores, etcétera, y también las protecciones que tenemos en el momento de cargar. Pero al final de cuentas sí perdemos combustible. Otra recomendación de los que saben es tratar de llenar el tanque, pero si no se puede, hay otra alternativa. Que el vehículo tenga normalmente un nivel de combustible mayor al medio tanque, no se recomienda que incluso lo dejemos con la reserva, porque puede generarse daños principalmente en lo que es la bomba de la gasolina. Tanque lleno o no, pero eso sí, póngale gasolina antes de llevarse una sorpresa, como esta. Como ahorita, a ver si... Le empujamos, no se preocupen, es en serio. Sí, hay que calcularle, caray, sí tuvimos que aventarle un poquito. Ya estaba ahí a punto de llegar cuando chin se le apagó, pero sí, sí es cierto, cargar muy tempranito o ya de noche para evitar que se evapore. Digo, no es que pierdas medio tanque, pero de que pierdes un poco de combustible, si lo pierdes y de poquito en poquito, Jorge, ahí se nos va el dinerito. Es verdad. Gracias, Anarely. Gracias, buen día. Gracias, Anarely.